Profecho lindo a todos, gracias, el equipo ya está aquí desde temprano, Nelson Luis, Javier, Javier Taveras y nuestra muñeca Nicole. Miren, antes de entrar al tema que tienen ustedes en lo inmediato, existe un grupo, no sé cómo llamarle o determinarle, de hombres que se acomodan con una amiguita, unos chantajistas, unos estafadores, entonces ellos hacen una llamada en vivo, una videollamada, le ponen la muchachita con el limoncito afuera, o hasta sin muchachita, pero es menor, es menor la niña, o sea, es una niña. Tiene que ser una, ya menos 15 años, 13 años. Miren, hay dos versiones, una es que te ponen a alguien o sencillamente te hacen la videollamada sin nadie y después... ¿Entonces te lo hicieron? No, pero sí he escuchado, entonces después te ponen, después lo unen, hacen una edición y te ponen a ti hablando disque con una muchacha desnuda, con una menor desnuda. No, y ella, ella, ella se pone... A mí que nadie me llame por videollamada, no quiero llamadas raras, no quiero... Los bancos no me llamen, aunque los bancos, espérate, los bancos no llaman por videollamada. A mí que nadie me llame por videollamada. Te voy a explicar qué es lo que hacen y todo. Usted es el primero que se tiene que cuidar. Yo no, ella me lleve a mí. No, no, lo que pasa es que... Y que no me lo llamen por videollamada tampoco. No, que usted es una persona muy accesible. Usted lo vive llamando cada rato de números raros, conocidos. Porque es el número más fácil de conseguir. No, es más fácil, yo no entiendo. Yo no entiendo. Tengo un problema, mira, ese... Yo puse el tema, mira qué maldito tengo puesto que yo. Tengo un problema. Se le votó en contra. Oye, tú tengo un problema, mira, ese es el número de Mimson Javier Cocodrero. Este lo va a resolver. Este lo va a resolver, lo llama. Llama a Coco. Coco, ¿quién me habla? Fulano de tal. ¿Quién es usted? Fulano me dio su número. Ay, ay, ay. Tengo un problema. Así es. No, no, yo entré ahí. Entonces, termine la idea de lo que está sucediendo con estos estafados. La policita, supuestamente, se va quitando ropa. Ah. Usted se va encendiendo. Y como hace el comunicador. Si suave, si suave, si suave. Si suave, si suave. Ese fue un caso, él contó de un caso similar. ¿Un caso de la vida real? Sí. No, es que me llamó, es que me llamó un empresario, amigo mío. Ay, ay, ay. Ah, pero el empresario, amigo suyo, también, entiende. Porque, oh, se emocionó. Mandó su bimbola. Se emocionó, entonces. Porque, ¿cómo, cómo así? Pobre empresario. Pobre empresario, amigo suyo. Pero, pero, pero. Pero, ¿quién lo mandó a soltar esa bimbola? Exacto. Se emocionó, se emocionó. Pero ella se emocionó hace tanto. Exacto. Con un desconocido. Tenga. Con una desconocida. Un delincuente que se hace pasar por Cornell. Ah, después llama, sí. Pues llama, mire, te suelto. Y tenemos los videos. Tenemos las evidencias. Tenemos pruebas. Y te mando para traer el video. Y, ay, ay, ay. Sí, 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 sí. Ahí será usted, con la antena. Buscando señal. No, entonces, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Porque conozco la historia de alguien. Le voy a dar seguimiento a todos ustedes. Los hombres. Supuestamente. No me lo llamen por videollamada. Para allá. De aquí, para acá. Para allá. A todos. No somos locos. No somos locos. No, entonces, mira qué pasa. Te ponen en contacto con un coronel, con un amigo, que te va a ayudar. Mira, la mamá puso una denuncia. Y tú estás casi preso. Me mandaron a buscarte preso. Que ella alega. Entonces, no, digo que tú. Que ella alega. Que tú has estado hablando con ella. Abusando, abusando. Vamos. Entonces, entonces, te dicen que tú tienes que pagar 70, 60 mil pesos, 80 mil pesos. Va a resolverte ese caso así. Vámonos. Y hay gente que, no, hay gente que se pone loca. Sí. Se preocupa porque está casado. Porque lo publican en Facebook. Hay casado. Publican un Facebook. Sí, sí, sí. Los encuentran en Facebook también. Buscan todas las artimañas. Pero si usted no hizo nada, si usted no hizo nada, lo que quieran publicar, lo que sea, usted mantenga. No, porque el que hace sí. El que hace sí. El que se emocione. No, 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 no. Por eso no se puede vivir haciendo cosas. Por eso usted no puede estar mandando lo suyo. No, no. Por eso el placer personal no puede ser tan caro. No puede ser tampoco tan exhibido. Tan exhibido. Cuidado. Cuidado, si usted no conoce. No tenga que estar mandando videos. Por videollamada. Por videollamada. No te, no te hablando demasiado. Sí. Por videollamada. No, 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 no. Espera, se no la coba. ¿Qué es lo que pasa? Tú hablas normal, pero por videollamada. Y esto. Procúpese. Procúre. No tomarla. O si usted la toma, entonces tape la cámara para que no lo vea. Mira, mira también por qué. Oye, lo que me dice el empresario. No, pero no ponga la voz. No ponga la voz. Yo primero. El coronel, qué sé en cuánto. El de arriba es el primero. ¿Qué quiere que yo le ponga 10 mil pesos? 10 mil. De 75 mil. Ay. Ya ve, me voy a llevar de ti y voy a hacer a los ojos y con Dios. Ahora le equivocan a Dios. Bueno, de rodillas ahora. Le toca dar rodillas para tratar. Hay un teléfono aquí en tu vida. Claro. 829-767-0303. Está activo, pueden llamar. Claro. Llame si a usted le ha pasado algo, si quiere denunciar a esos delincuentes. ¿O qué usted opina también de esos casos de mujeres que llaman a estos pobres hombres solitarios y comienzan a... ¿Qué? No me mire así. No me mire de teléfono. Estos pobres hombres solitarios que comienzan a manipularlos para que se entreguen todo. Para que entreguen todo. Para que se vuelvan suicidas. Hermano, si usted no está... Hola, ¿cuál ha perdido? Y cuando usted ve esa foto de perfil, ve que es su mujer o una supermodelo y le mandan una foto de que también usted ve que es más modelo todavía y le dicen, déjame ver en qué estás. Déjame verte. Óigame, no se lleve de eso. Tú como que estás hablando mucho. Bueno, me han escrito, no me han escrito, pero obviamente desde que yo veo, cuando una dama que está buena, a mí me manda una solicitud de seguimiento, o fulana te empezó a seguir. Ah, que tú eras apellido Javier. Yo bloqueé. Como tú eras apellido Javier. Y que Perry 0001528 se fue con tu irrabia. No, no, no. ¿Qué Perry ni Perry? Vaya. No quiero problema en mi vida. Yo soy un hombre fiel. Un hombre tranquilo. Yo me libro yo mismo de la tentación y yo puedo meter la mano en un cubo de agua por Nelson Javier. Sin problema. Puede meterla en candela. Aquí es Nelson Javier Jr. Puede meterla en candela. El Junior. Con espada y todo. Seguro. Segurísimo. Cien por ciento. No se la corta. La palabra de Javier, no se la cercenan. No, no se la cercenan. Usted no pierde. Yo te defiendo. Mira qué pasa. Usted no pierde ninguna de sus extremidades. Por Nelson Javier Jr. Por mí no. Y Nelson Javier, el otro. Vamos a esperar, vamos a esperar para llamar. Ese es el Junior y por el otro. Tú no metes nada. Es una eminencia. Tú no metes nada. Tú no metes nada. Un hombre. Es un Javier. Tranquilo. No es débil. Tengan cuidado, tengan cuidado. Tenemos llamada entonces, tenemos la llamada aquí. Estoy llamando al Coronel. Al Coronel. Ah, al supuesto. Al que fue estafado. No, no, al Coronel. No, no, al supuesto Coronel que está pidiendo los cuartos. Ah, que está pidiendo los cuartos. Ok, ok, ok. Estoy llamando el móvil. Está sonando. ¿Está haciéndolo algo aquí? No, pero todavía no. Vamos a ver si podemos el retorno. ¿Eh? ¿No lo ha cogido? No lo ha cogido. Pero usted está llamando por desde aquí. Hay que tener cuidado también cuando hablemos con el susodicho Coronel, porque ahorita usted dice, mire, yo estoy llamando de parte de fulano de palma. Yo no voy a decir eso. No, no, no. Jamás. Por si acaso. No. Jamás va a poner en evidencia. Es cuidándolo. Jamás. Jamás. Señores, es un tigre. Yo no tengo ningún tigre. Es un tigre. Es un hombre con experiencia, pero son 60. Se le puede ir a guagua. ¡Eh! No, no toques esa tecla. No, no, yo lo cuido. Él se puede saber toda la jugada, pero yo le digo, juega ahí. Hay muchos, muchos modelos, muchas formas de estafar. Evite ser uno más. No, evite. Usted no conoce esa gente. No, mira, no. Yo no quiero premio. Yo no quiero su cuarto. No se toquete. Ese envío, ese envío que mandaron, que usted tiene que pagar, que está ahí todo, pero que usted tiene que pagar el envío solamente. Y ahí está todo que para usted. Embuten. Es mentira. Porque la forma es que llaman, te indican, mira, hay un envío, pero que está detenido y solamente hay que pagar 10 mil pesos y después tú lo vas a coger para que no se pierda. Mentira del diablo. Mira también qué pasa. Depósitalo, mentira. Las redes sociales, o sea, la tecnología es muy vulnerable. Nuestra información está muy vulnerable. Nosotros sabemos la tecnología. Entonces, cualquier cosa, incluso hasta conversaciones, llamadas, ese tipo de cosas, se le puede hackear fácilmente. Los videos suyos, aunque usted no crea, obviamente hay sistemas de seguridad, pero el problema es que nosotros, la sociedad civil común, nosotros no ponemos todos los sistemas de seguridad como debería de ser. Entonces, por eso nuestra información es vulnerable. Pero además, encima de eso, entonces, nos ponemos más vulnerables con gente que no conocemos. Con gente que no conocemos, dando la información. Yo no le doy información de nada. Yo le digo una cosa. De nada a nadie. El que inventó conmigo, inventó con su vida. Está perdiendo su tiempo. Inventó con la libertad. Ah, no sé si, yo estoy clara. Inventó con una zurra también que le den. Inventó. Tengo la policía, hay un grupo de tígeres que mata a cualquiera por mí. Y por los míos. Y yo les rompo la cabeza a quien sea por los míos. Yo no como ese corte. No, y menos estafadores. Y que vengan y que borrumbaran a hacer chantajes. Yo no como chantajes ni del diablo. Ese día ahí, ¿tú estás loco? Dicen que chantajearon, que no, no, no. No me lo llamen. No es lo que le pasa. En cuando van a parar, ella está diciendo la verdad. No me lo llamen. No le llamen. A mí que nadie me llame. Llamada. No, no. Lo que usted tiene, cada uno puede decir. Sí, me está hundiendo. Dice que el cocodrilo me enamoró. ¿Cuándo? ¿Cuándo? No, no, no. Sí, sí. Que una foto, un video. Una foto, un video. Hubo una, hubo una y su maldita madre que vino aquí. Sí, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Pero no le digas así. Tranquilo. Pues tiene que ser una maldita loca. Tranquilo. Suelta eso. Que vino aquí, que quería poner un programa. Es que tú hablas todo. Tú hablas todo. No te lleve de él. Y quiero. No te, oye. Oye. Cuando el angelito y el diablo se te pongan en los hombros, llévate del angelito. No, porque. Llévate de mí. A veces hay que chinchar. No te lleve de este. No te lleve de este. A veces hay que chinchar. Pero no. Este es el alofoque de nosotros. Solo nos interesa el contenido. Lo view, lo view. Lo view y lo contenido. Y él quiere hacer view contigo. Al contrario. Jamás. Tranquilo. Ajá. Entonces. Si yo te mando a callar, cállese. Por algo será. Haga silencio. Haga silencio. Guarda el silencio. No cuente nada. No cuente. No se lleve de él. No. Ahorita. Pero habla lo tuyo, menor. Ahorita me cuente. Que es lo mío. No. No. Pero lo de él, si tú quieres que lo hable. No, porque comenzó. Yo quiero darle la palabra. No, no. Nelson Javier tiene la palabra. A ver la palabra. Eso emociona. Miren. A mí me han escrito. A mí me han escrito. Hombre. Mujeres. No, mujeres. Dije mujeres, pero la mayoría son hombres. Dije mujeres. ¿Cómo que las mujeres son hombres? La mayoría. Que la mayoría son hombres. Dije mujeres. Hombres, o sea, fingiendo ser mujeres. Claro, claro. Te mandan una foto. ¿Tú eres sex symbol para la comunidad? No, aclara eso porque eres tú que lo estás diciendo. No, primero no distorsiones. Ahora eso no sería problema tampoco porque yo sé lo que soy. Ahora, me han escrito de que mandan una foto de una tipa. De que manda la tuya. Yo lo que metí la pata una vez. ¿Qué mande yo? ¿Cómo así? Yo lo que metí la pata. Uno de la comunidad me escribió y me dijo, hola Moreno. Hola Moreno. Yo veo la foto del perfil, la veo pequeña. Dime cariño. Cuando abrí esa foto del perfil y veo este elemento. Ya he estado en confianza. Esta tabla periódica que yo he visto. ¡Uepa! Para atrás. Pero ya tenía el mensaje. No, no. Eso está bloqueado. En esta parte. Hola Moreno. Dime cariño. Terminé el cuento bien. Ahí termino el cuento. ¿Usted sabe lo que usted tiene de hijo? Tranquilo. No, pero ese cuento yo no lo sabía. Tú lo dijiste, dime cariño. Pero que yo no sabía que era una dama. Te estoy diciendo. ¿Qué parte usted sabía? ¿Eh? Ninguna. ¿Qué parte usted sabía? Ninguna de esas cosas. ¿No quieres separar? Porque usted está diciendo que termine el cuento bien. ¿No quieres separar? No, él es machito, él es machito. Un macho. Ahora, si cualquier situación te vamos a respetar. El teléfono. Y a querer como hermano. No, tranquilo. El coronel se perdió. El coronel no tiene quien lo escriba. Exactamente. Porque se hace pasar. Lo que pasa es que estas no son sus horas de trabajo. Esa gente duerme en el día. Y en la tardecita, en la noche, que empieza a hacer sus cosas. Lo que pasa es que ya llevaron la comida a la cárcel. Y ya él tiene que ir a comer. Mire, es una cosa. Es Javier, Luis y Nicolás. Señor de San Javier. Cada año yo saco algo de dinero para hacerle una actividad a los reclusos. Internos. Internos. Yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Con qué? Esa chiercha de estar estafando gente y sacando gente de quicio. Eso no está bien. Claro que no. No está bien. Se les defiende el derecho, pero no la estafa. Una pregunta para ver cuál de ustedes me la pudiese contestar. Varias personas han estado comentando en publicaciones de las redes sociales que tiene que ver con el nombramiento de Guido Gómez Mazara en Indotel. ¿Qué sucede? Que varias personas comentaron de que si Guido quería casarse con la gloria, eliminar ya lo que son el internet y los medios de comunicación de las cárceles. Limitarlos. Limitarlos. Hay una manera en la cual, en este caso el Indotel, podría manejar lo que es la comunicación en las cárceles. Sí. Claro. Lo que pasa es que la verdad tiene la mentira. Son los vías. Cuando él elimina eso, va a venir una fórmula que a los pudientes reclusos le costaría más tener esa comunicación. Con eso no puede nadie. Con eso no puede nadie. Pueden de mermar y los viralatas que haciéndose daño fracasen. Pero otros que hacen chantaje a este alto nivel y hacen negociaciones fraudulentas, sicariato y demás, van a tener su contacto. Usted que tiene conocimiento, señor Nelson Javier, usted que tiene el conocimiento de la situación que se vive en las cárceles de nuestro país, ya que usted de una forma u otra ha sido una persona doliente con los privados de libertad. O sea, conoce el dedillo, la situación que ellos viven. Ajá. No existe en nuestro país una manera de dividir las cárceles por, digamos, gravedad de delitos. Sí, fuera bueno. Y también por personas que tengan un mejor comportamiento del mismo. Sí, fuera bueno, fuera bueno. Un ejemplo. Los de la cárcel de la Victoria. Se entiende perfectamente de que viven en la precariedad, de que viven pasando trabajo, de que uno encima de otro y demás. Los de la cárcel de Rafael, dado caso, ¿no podrían crearse una mejoría de centro penitenciario para que las personas que tuviesen un mejor comportamiento pudiesen ir ahí, quizás estar más cómodos, quizás tener la libertad también de utilizar celulares? Es que todos deberían tener una... estar encarcelados, pero sobre todo, porque acuérdate que es un centro penitenciario para reclutamiento y rehabilitación. Pero esa parte de la rehabilitación no se cumple, que ese es el verdadero... Se supone que en Rafael, que está en el nuevo sistema penitenciario, cumple con muchas cosas. Ahí se dan talleres, ahí se dan cursos, ellos aprenden y hacen muchísimas cosas. Y en otros centros penitenciarios del nuevo modelo. Sin embargo, en los que son del viejo modelo, eso es un desastre. Lo digo es porque... Un segundito, ¿usted permite que él me haga la pregunta? ¿E la hizo? ¿Eh? ¿A mí? ¿A poderle entonces? ¿Y usted lo contó tú? Lo digo porque en los Estados Unidos existen diversos manejos dependiendo el crimen que haya cometido la persona que está encarcelado en cuestión. Entonces, una persona que ya, vamos a decir, tiene un buen comportamiento, muestra una mejoría de que en realidad puede volverse a introducir a la sociedad, quizás debería ser premiado con una mejor manera de estar incluso encarcelado. El sistema de cárcel, mi hijo, Javier y Miguel, aquí es un tollo. Porque aquí el que se roba un pollo está detenido, preso igual que el que mató vigente. Exacto. Se lo puede hacer así. El que está detenido porque no le puede pagar la pensión o preso a la mujer, la pensión del hijo, no puede estar preso con el que está preso por cinco cargamentos de droga. No es lo mismo. Entonces, la diferencia de eso va con otra consonante. ¿Cuál es? El trato a los reclusos del país. El trato psicológico. Porque aquí hay gente que cae preso por bobería, que no están preparados para durar dos horas encerrados, que se ponen locos en la cárcel. El que quiera ver de enfermos mentales que pasan por la cárcel. Claro. El que no está, Javier, cogido por la pena, está cogido por la facultad ingrata que se vive ahí dentro. O sea, hay gente que están recluidas, que están presos, que han cometido errores quizás. Pero no, para ponértelo un poco más grande el asunto. Digamos que Javier cometió, no cometió, no cometiste, no cometiste, no lo cometiste el hecho. No me metes a preso tampoco, porque tú me vas a meter a preso. No, pero espérate. Si yo cometer, me vas a meter a tu preso. No, exactamente. Justamente. No, digamos que Javier se le acusa de haber cometido un hecho. Un robo, dígalo. Un robo, un robo, vamos a decirlo así. Y Javier Daveras, en realidad no cometió ese hecho, pero en lo que se investiga el hecho per se, a Javier le cantan medidas de coerción. Preso. Preso, que dentro de la medida de coerción estaría cárcel. Ajá, ¿por qué? Me metiste preso. O sea, entonces, si en dado caso viene Javier, se demuestra, le cantan tres meses, por decirlo así, de medida de coerción. A Javier se le demuestra que es inocente. ¿Qué pasa con esos tres meses que duró Javier? Se odió. Se odió, sí, porque ahí hay un factor, que es el tiempo, que nadie se lo puede devolver. Y lo segundo es, El Estado, en ese caso, debería ser demandado por el proceso. Y quien me procesó a mí debería ser demandado, pero aquí nadie lo hace. Esos casos, incluso, son muy comunes por violencia de género. Que hay hombres que le han cantado medidas de coerción sin haber cometido algún hecho violento contra la mujer. Sin embargo, le cantan tres meses y esos tres meses se convierten hasta en un año, dos años. Y a veces, para que el caso simplemente no sea desechado, le ponen una multa excesiva que no pueden pagar. Son muchísimos los presos que actualmente se encuentran tras las rejas, simplemente esperando que se les pague la multa por un hecho que simplemente no cometieron. Hay uno que soltaron en estos días que estaba preso, no se sabe ni por qué, y no tenía cédula. No tenía cédula, no se sabe por qué, no fue procesado, no fue debidamente, el proceso no se cumplió y duró años preso. No tenía cédula. Exactamente, el sistema de justicia de nuestro país tiene muchas deficiencias. Y el sistema penitenciario, como dice Coco. Y el sistema penitenciario sobre todo. Muy penoso. Muy penoso. Incluso las precariedades, que siempre también lo decimos. El negocio de la comunidad. Exactamente. Hace unos meses denunciábamos el tema del internet con los Starlink y demás. Eso es un servicio que se paga. Y yo vine a conocer los Starlink por eso. Sí. La cárcel fue que me presentó a mí los Starlink. Es verdad. ¿Qué pasa? Y se paga, y se paga. No, no, es verdad. Un tipo que tenía una red en la cárcel. Oh. Y tenía Starlink. Y yo le dije a eso, Luis. Vamos a comprar uno de esos. No, ¿qué es eso? Y yo le expliqué que era un servicio de internet satelital, el cual. El de Elon Musk. Muy potente. Muy potente. ¿Sabe cómo es? Elon Musk. Elon Musk. El dueño de X. Dice Maduro, Elon Musk. Anteriormente Twitter. Elon Musk. Un montón de días. Él cree que. Maduro cree que Elon Musk es el dueño de los Hugo. De los Hugo. Elon Musk. Elon Musk y Nicolás Maduro que han tenido sus enfrentamientos. Inclusivo. O sea, Nicolás Maduro está, tiene problemas. Está desquiciado. Lo último que dijo. Y ahora no quiere que nadie se meta. Exacto. Dijo, no quiero que nadie se meta en su elección y en lo que ocurre. Ninguna potencia extranjera puede opinar de los problemas internos de Venezuela, dice Maduro. Los dictadores son así. Exacto. No se meta nadie. Nadie se meta. De fuera nadie que se meta. Bueno, pues para que no se madure más, vamos a una pausa y en breve continuamos. Están pudriendo Maduro en tanto. Aquí en vivo, en el programa. Un cuarto de siglo al aire. Ay, padre, mamá. Veinticinco años al aire. Ay, Dios. Y el que, y a la cabeza ese que está ahí. Veinticinco años, el show de Nelson. Ese viejo, ¿verdad? No, ese señor.